Pero démosle paso a nuestra estrella, reconocido en todo el planeta Tierra como una marca país, de un himno que conquistó todo el orbe, raíces africanas, made in Latinoamérica, género salsa, y él es Diego Gález. Buenas noches, Diego. Bienvenido a la telemedicina, aquí te ves. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, y bueno, desde acá, desde Miami, les envío un abrazo muy cordial. Diego, vea, el hábito se hace mucho porque vea usted acá, como esa presentación que le hizo Santiago, directamente desde un estudio muy traído, lo vemos trabajando juicioso. Muy bien, ¿cómo has estado? ¿Cómo has pasado esta cuarentena? ¿Qué tal está Miami? Actualizanos un poquito de esta parte tuya. Bueno, he estado aquí grabando en mi casa, tengo un estudio de grabación, donde después de estos cuatro meses hemos estado prácticamente encerrados. Miami ha pasado, yo creo que por el momento más difícil, entre todo lo que está pasando con la pandemia, es una de las ciudades donde más estamos sufriendo con lo que está sucediendo. Y haciendo música, haciendo música para el Grupo Gález, para diferentes artistas, soy productor aparte del Grupo Gález, produzco muchos artistas y hago participación también como músico. Maestro Diego Galé, yo tengo el honor, placer y privilegio de conocerlo personalmente, pero a usted lo conoce, es todo el planeta. Decirle a la audiencia más loca del mundo, que son los telemedellinenses de De Locos, que el Grupo Galé se gestó en 1989, pero usted ya había hecho pasos, nada más y nada menos, con Héctor Lavó, con Bruco, con Nietzsche. Es decir, tú estás con la aorta principal de ese gran género, que es la salsa. Apreciado maestro, no solamente grabaciones tan importantes, en el 89 como frívolo, en el 90 nuestra salsa, en el 91 sensitivo, en el 92 a conciencia, en el 98 en su sitio, en el 99 Grupo Galé 10 años. Mejor dicho, maestro, usted es una institución. Y para empezar a hacerle preguntas sobre ese árbol, con su experiencia con Héctor Juan Pérez, ¿qué recuerda de Héctor Lavó? Bueno, eso fue un momento que estaba viviendo aquí en la ciudad de Miami, donde mis comienzos prácticamente, una experiencia fenomenal, acompañar al maestro Héctor Lavó acá en unas discotecas donde lo hicimos. Fue un aprendizaje muy grande para Diego Galé. Yo creo que ahí fue donde me metí en la salsa clásica, y estar con Héctor, con Marvin Santiago, con el mismo Frankie Ruiz cuando fundó su orquesta, fue algo muy importante para mi carrera. Fueron los comienzos de mi carrera, y así fue que comencé este bello género. Como tú lo dices, volví a Colombia con el Grupo Nietzsche. Y ahí fue donde empecé ya prácticamente toda esta carrera. Así es. Diego. Diego Galé. Claro. Le iba a aprovechar que estaba contando toda esa parte de la historia para hoy llegar a lo que es Galé. Quiero que también podamos contarle a todos los telemedellinenses lo nuevo que ustedes tienen, porque además este año vienen con una nueva voz, un compatriota venezolano, pero entonces qué bueno que estás acá, y que sea de tu voz, cómo le podamos contar a todos los televidentes y a todos esos fans de Galé, cómo es que tienen en este momento el consulta. Bueno, ya terminamos la más reciente producción, y estamos lanzando el primer sencillo de esta producción, titulada La Gente Pide. Y tenemos uno de los cantantes también, que es venezolano, el conocido Marcial Isturis, compartiendo con los muchachos del Grupo Galé, que son cuatro cantantes. Y estamos lanzando pues esta canción, que es el primer sencillo de una producción que viene con doce canciones. Espectacular. Telemedellinenses, el maestro Galé, que es el lucero que más brilla, sin duda ninguna, del linaje de su casa, pero es que déjeme decirle que don Jaime Galé, un reconocidísimo director de batas, déjeme decirle que Freddy, su hermano, tocó el saxofón. Entonces, la música está inmiscuida, o sea, usted escucha Galé, Galé música, aspreya fútbol, maestro Galé, usted es mejor dicho, es la realeza, es un honor, placer y privilegio que nos acompañe acá maestro Diego Galé, a las 8 y 37, se comunica usted con todos sus compañeros, con los telemedellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del orbe y de las estrellas, porque desde Miami también nos sintonizan, gracias a que estamos en la señal de DirecTV, canal 151, maestro, dentro de esa discografía, usted ha compartido con tantísimos artistas, siempre se ha mantenido en la salsa, ha explorado otros relatos musicales, quisiera hacerlo, ¿hasta dónde estaría dispuesto? Bueno, yo he hecho diferentes géneros, de hecho, ahorita estamos grabando con Bahía Salsa y ahora grabamos con Vallenato, he estado invitado también con Marc Anthony, con la India, con muchos artistas con el género de salsa, pero no quiere decir que Diego Galé únicamente hace salsa, también hago música tropical y he hecho música pop y muchas cosas, o sea, que gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de trabajar con muchos artistas de talla internacional y eso ha hecho que Diego Galé como productor y el grupo Galé pues ya viajando por muchas partes del mundo crezca mucho más. Diego, estamos viendo acá unas imágenes del grupo, todos integrados, esto fue en cuarentena, ya son, ya tienen un cintito. Esto fue en una gira que tuvimos hace poco, ahora en fin de año en Los Ángeles, California, otra en Nueva York y en Chicago, si alcanzo a ver las fotos un poquito desde acá. En Chicago. Maestro. Sí. Sí, claro, primero la flor telemedellinense, maestro, usted sabe que primero hay que darle la palabra a la cara. Sí, es que esta nueva producción la gente pide, leí, que estaba basada con los gustos musicales, y en esas historias que la gente quiere escuchar. Yo le quería pedir al maestro, aprovechando que está acá, si nos puede de pronto cantar una cancioncita que nos deje a esos televidentes, que amenicemos la noche, un adelantico, algo que nos quieras mostrar. Mira, yo quiero mostrarles el video de esta canción, yo creo que lo tienen ahí, ¿verdad? Que me gustaría mucho porque salimos, galer romántico, todo el mundo conoce el amor de mi vida, conoce, perdóname, ya no te puedo amar, regresa pronto, por favor, beso a beso. Hay muchas canciones de Galé que son románticas, y hay canciones también muy bailables, que hicimos salir ahorita con una bailable por dar un mensaje más positivo, de alegría, que estamos vigentes para todos, no estar un poquito tristes ni fríos, sino un poquito calientes, y eso es lo que significa esta canción, una invitación a bailar, una invitación a que seamos positivos, que pronto, de la mano de Dios, vamos a salir de este momento difícil que hemos estado viviendo todos. Sin duda ninguna, así va a ser, vamos a salir muy pronto, apreciado maestro, usted me ve acá brillante, yo soy delegado de Calvo, Sin Fronteras, una comunidad que se expande rápidamente. Somos iguales, somos iguales, somos iguales. Usted también es colega en Miami, maestro, maestro, divino, la cosa es que usted es brillante en todo lo que hace y es un honor, placer y privilegio tenerle acá. Ojo maestro, que imagínate maestro Diego y Caro, que llegó un señor hoy a la personería de Medellín. Ay, ay, maestro, llegó un señor a la personería de Medellín, ay, ay, señor, señor, me puedo quejar, sí, 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 claro, ay, 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 muchas gracias, muchas gracias, ay, 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 se fue el señor, se fue el señor, claro, estamos en De Locos, son las 8 y 40, estamos pasando rico y queremos escuchar a la voz de la conciencia, a la señora directora para que salude al maestro Diego Galé y le haga alguna inquietud, por favor, Tatiana Arteaga, nuestra señora directora. Maestro, buenas noches, llegó la hora de lo cuestionario. ay, 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 maestro. Buenas noches, Tatiana. Ay, Dios mío. Vamos a cantar de la concharlo y Santiago y Carolina le van a ayudar, listo. Maestro, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Bueno, por favor. En lo cuestionario, en lo cuestionario son algunas preguntas que van a tener opción de respuesta y usted va a mirar a Carolina y a Santiago que ahí le vamos a ayudar porque usted es una estrella en todo lo que hace. Y como le va a ir muy bien. Claro que no, claro. Sí, Caro. Perdón, Santi, que le decía que como tiene que ganar, la idea es que establezca contacto visual con nosotros. Tampoco aseguramos que las ayudas se dan las correctas, las vamos a tratar porque nos podemos equivocar. Bueno, y entonces una vez gane usted lo cuestionario, va a participar de los electrochoques de la buena suerte que le van a recargar hasta mañana y nunca más va a tener que volver a ponerle batería al celular. Maestro Diego Fernando, lo dejo para ti en arte. Yo acá hago el cronómetro del minuto loco que comienza. Ya. Bueno, maestro, ¿cuántas esquinas tiene un ring de boxeo? Seis, cuatro, ocho. Cuatro. Muy bien. El trío pirato de Roma lo conformaron. A, Eros Ramazotti, Moisés Angulo y Pacheco, o B, Julio César, Pompeyo y Marco Aurelio. La B. La B. La B. ¿En qué mes inició el mundial de Rusia 2018, mayo, junio o julio? Junio. Muy bien. Muy bien. Eso, maestro. Muy bien. ¿Cómo se llama el músculo con funciones en la respiración que sostiene a los pulmones y el corazón? El diafragma, el esternocleidomastoideo o el pectoral menor. ¿El diafragma? El diafragma. Muy bien. El maestro. ¿Qué producto es hecho más de leuca? ¿La banana split, las tostadas o la fariña? La fariña. Muy bien. Ganó, ganó. Gracias, Tati. Ganó, ganó. Sí. Ah, bueno, bien. Por lo cuestionario, maestro, esto fue un pequeño homenaje para lo grande que es usted. Por eso le tengo una pregunta compleja ya así sin múltiple opción, porque es muy difícil. Esta sí es muy difícil. ¿Crees en las buenas energías? Claro que sí. Gracias por creer en las buenas energías. Entonces, maestro, por eso, por creer en las buenas energías, por ser una bandera tricolor tan importante como el pabellón nacional a nivel cultural para los medicinenses antioqueños colombianos, que nos sentimos orgullosos de escucharlo siempre, le vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte. Una vez termine el conteo regresivo, usted va a sentir allá en Miami, en Florida, una descarga eléctrica que lo va a tostar y queremos ver cómo va a pasar ahí en la casa de estudio del maestro Galés. Entonces, Carolina, ayúdeme, pues, con el conteo regresivo, si ya está la madre. ¡Oh, pues, Carolina, ayúdeme, listas antes! Los electrochoques de la buena suerte para el maestro Diego Galés son cortesía de doña Mabel López Segura, señora gerente del canal y de Orita Patiño. Señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte comienzan en 3, 2, 1, Ignition Sequence Time. ¡Los electrochoques de la buena suerte para el maestro Galés! ¡Que te coja esa luz, maestro! ¡No coge la luz! ¡Ay, Miami! ¡Ay! ¡Se quemaron las guardias! ¡Aquí lo sentí! ¡Lo sentí! ¡Lo sentí! ¡Lo sentí! ¡Lo sentí! ¡Bravo!